bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes del mundo con motivo del centenario de la fundación del rucho chorzó hoy os hablaremos de la historia de este club polaco el rucho chorzó juega sus partidos como local en el estadio mixto chorzó güey tiene una capacidad para acoger a 9300 espectadores el estadio fue inaugurado en 1935 y tuvo en su día un coste de construcción de 180 mil zloty el ks rucho chorzó tiene su sede en ciudad de chorzó perteneciente a la región polaca de silencia el club es uno de los más laureados del fútbol polaco con 14 campeonatos de liga conquistados hecho solo igualado por su principal rival en la liga polaca el gornyk zabrz y también por el wish la krakow ya que también tiene 14 ligas además el rucho chorzó también tiene tres copas de polonia ganadas el rucho chorzó es el primer campeón histórico de la alta silencia en las competiciones oficiales de la federación polaca y también el último equipo de esa región que ganó el título de campeón de polonia y de la copa polaca el club fue fundado el 20 de abril de 1920 en el barrio de ajduk y wielki entonces conocido en alemán como bismar cuete por eso el club era conocido como ruch ajduk y wielki hasta 1938 como ruch una manera común de decir movimiento que se interpreta a veces por los patriotas polacos como referencia a los levantamientos de silencia después del predispito de la alta silencia y de la tercera rebelión de silencia en 1921 bismar cuete pasó a formar parte de polonia y del boibodato de silencia el municipio fue renombrado a y el que ajduk y en 1923 hasta la fusión del municipio con la ciudad de chorzó el popular apodo del club los azules se aferró al equipo ya en la década de 1920 en sus primeros años de existencia el club jugó principalmente en divisiones regionales de silencia llegando a ser uno de los clubes más fuertes en esta región densamente poblada el rucho chorzó fue uno de los clubes fundadores de la liga nacional polaca en 1927 en 1933 el ruch ganó su primer campeonato de liga como el primer club de silencia en lograrlo de esa forma comenzó la primera época dorada del club la planta de acero local comenzó a apoyar financieramente al equipo en el invierno de 1933 los jugadores más notables como el mún jensa teodoro peterec y gerard goddorf se unieron al legendario en stu limoski comprado al fútbol club katowicz y fueron apodados colectivamente los tres reyes ayudaron a ganar un total de cinco ligas en la década de 1930 después de la ocupación alemana de polonia en 1939 el club fue oficialmente cesado de sus funciones pero extraoficialmente fue renombrado simplemente como bismarck utter sv y reubicado en la gauliga alemana la alta silesia en 1941 el club fue restablecido oficialmente después de la guerra en 1948 bajo la presión comunista el club fue retitulado una chorza y en 1955 se convirtió en una ruch y finalmente en 1956 volvió al nombre de ruch en 1951 el club ganó la edición reactivada de la copa de polonia y fue recompensado con el título de campeones nacionales aunque fue solo sexto en la liga los dos años siguientes el club también ganó el título de liga en 1952 y en 1953 el jugador más renombrado de esa época fue gerard fieslik quien dedicó toda su vida al club y se convirtió en un icono el periodo entre 1957 y 1966 se considera una década perdida ya que fueron eclipsados por los éxitos del nuevo rival regional el gornic zabrce sin embargo lograron ganar un campeonato en 1960 con 14 jugadores de los cuales 11 fueron originarios de la ciudad de chorzo un récord en la historia del fútbol de polonia el cambio de rumbo llegó en 1968 cuando run ganó el décimo título de liga rompiendo la racha de cinco títulos consecutivos del gornic zabrce otra era dorada para los azules llegó a principios de la década de 1970 en 1974 ganaron el único doble t real en la historia y además llegaron hasta los cuartos de final de la copa de la uefa donde quedaron eliminados por el fey en ord en 1975 nuevamente ganaron la liga y de nuevo llegaron a unos cuartos de final esta vez en la copa de europa quedando eliminados por la mínima ante el saint etienne y francés en 1979 ganan su décima tercera liga en la década de 1980 los azules era uno de los más pobres de la liga nacional y lo peor llegó en 1987 cuando el club el único en el país que hasta ahora había jugado todas las temporadas de la primera división no puede evitar el descenso al segundo nivel después de un año consiguieron regresar a la máxima categoría como campeones de la segunda división sólo le bastó una temporada para ganar su décimo cuarta liga y convertirse en el segundo club en la historia de la liga recientemente ascendido en lograr el título después del cambio político de polonia en 1989 al rúd no le fue bien durante las dos primeras temporadas en 1995 el club descendió por segunda vez como antes la estancia en el segundo nivel duró una temporada mientras jugaban la segunda liga el rúd ganó su tercer copa de polonia en 1996 en 1998 lograron llegar hasta la final de la copa intertoto de la uefa la crisis se produjo en 2003 cuando descendió nuevamente a la segunda división y en la siguiente temporada estuvo en peligro de descender al tercer nivel por primera vez en su historia sin embargo el club logró evitarlo ganando los play-offs contra está el fisco en 2005 el equipo fue reestructurado como sociedad anónima los azules logran el ascenso a la máxima categoría en 2007 ganando por segunda vez el campeonato de segunda división en 2009 el equipo llegó a la final de la copa de polonia perdiendo 0 a 1 contra el leipo znan en 2012 el rúd consiguió el subcampeonato de liga quedando a sólo un punto detrás del campeón es la escuro clau y jugando de nuevo una final de la copa nacional que perdió 0 a 3 contra la legia varsovia nuevamente los problemas financieros regresaron y descendieron en 2017 al año siguiente incluso descendió por primera vez en su historia a la tercera división en dicha categoría ya golpeados por la crisis constitucional que vive el club se armó un plantel con juveniles y canteranos del club para menos mantener la categoría aún así no pueden evitar el tercer descenso consecutivo acabando por primera vez en cuarta división el tiempo de vida si el histórico ruch chorfow consigue recuperarse de esta fuerte crisis deportiva y financiera en la que actualmente está inmerso el ruch chorfow mantiene importantes rivalidades en la región de silencia con el aks chorfow el polonia bitom el gks katowice y especialmente con el gornik zabrz el ruch chorfow es visto como el club de identidad de la alta silencia y sobre todo los seguidores muestran una fuerte identidad nacionalista mostrando banderas con la palabra alemana de overschlesien que significa alta silencia esas banderas han sido prohibidas en los estadios en 2009 por la federación polaca de fútbol y esto es todo por hoy amigos como siempre os veo en el próximo vídeo con una nueva historia del fútbol mundial ahora puedes apoyar al canal a través de la plataforma de patreon y convertirte en patrocinador de clubes del mundo con cualquier importe que consideras además con una donación mínima de 10 euros o dólares puedes elegir un equipo sobre el cual quieras que te haga un vídeo instrucciones en la descripción de texto de este vídeo en youtube o en www.patreon.com barra clubes del mundo